bienvenidos a todos mi nombre es flor macaluso y junto a escuela gourmet los invito a compartir una receta de cupcakes de naranja sin gluten o sin tac ideales para aquellos que son celíacos intolerantes al gluten o aquellos que están iniciando una alimentación libre de gluten así que quedate ahí y te invito a compartir el paso a paso te cuento los ingredientes así puedes ir tomando nota tenemos manteca pomada tenemos azúcar común tenemos huevos tenemos de secos para reemplazar obviamente la harina de trigo que es la que contiene gluten vamos a tener fécula de maíz fécula de mandioca leche en polvo puede ser entero descremada y obviamente polvo de hornear y en este caso decidimos saborizar estos cupcakes con ralladura de naranja pero como siempre te digo puede ser el sabor que vos decidas ralladura de limón de otro cítico esencia de vainilla cacao café o lo que quieras bueno vamos a arrancar es súper fácil súper sencillo también obviamente vamos a necesitar nuestra moldería vamos a tener tirotines sí que acordate que siempre los tenés que colocar dentro de un contenedor nunca lo pongas así suelto porque se te va a abrir todo en este caso estamos usando contenedores de aluminio o puedes tener las bandejas de cupcakes que tranquilamente y también y después siempre dentro de una placa en este caso no es necesario en el manteca ni enharinar nada vamos a arrancar en la batidora yo usar la lira pero si no tienes una batidora así grande posar un batidor de mano o una batidora común que va perfecto vamos a colocar manteca pomada es importante que esté pomada la manteca para poder trabajar bien sacarla un ratito antes de la heladera es lo ideal y vamos a también colocar el azúcar común que podrás reemplazarla por azúcar impalpable por azúcar rubia azúcar mascavo azúcar orgánica lo que vos quieras vamos a cremar bien esto que se forme una buena crema que se disuelvan bien los gránulos de azúcar y de a poquito vamos a ir agregando ahora los líquidos que es el huevo y el sabor que es la ralladura de naranja así que yo ahora voy a parar un poquito la batidora siempre es importante los sabores colocarlos en las grasas para que absorban mejor así que voy a rallar un poquito esta ralladura para saborizar puedes agregarle como siempre te digo otros sabores chip de chocolate algún puré de alguna fruta porque no y por supuesto que si estás haciendo esto para una persona celíaca todos tus ingredientes tienen que ser aptos para celíacos siempre chequear que contengan el sello de sin gluten o sin tac y eso es fundamental y también si bien hoy yo lo voy a hacer en versión de cupcake bueno porque no podés ponerlo podrías ponerlo en una budinera si o en una o en un molde de torta no habría tampoco ningún inconveniente vamos a sacar bien toda la ralladura trata de siempre asombrar el momento para que todos los aceites esenciales caigan a la preparación y vamos a ir agregando de a poquito los líquidos que es el huevo y muy a poquito para que vaya incorporándose voy a bajar ahora un poquito los bordes porque en este tipo de máquinas necesitamos siempre bajar un poco los bordes y para que emulsione bien bueno y te cuento voy a ir tamizando todos los secos si entonces tenemos fécula de maíz fécula de mandioca leche en polvo que le da mucha estructura y cuerpo y obviamente polvo hornear porque si no no nos va a levantar esto bien te cuento un secretito si yo estuviera haciendo estos cupcakes con harina de trigo bueno ahora pararía la batidora retiraría e incorporaría todo a mano pero como acá no hay gluten no corremos ningún riesgo de desarrollo de gluten así que tranquilamente si estás usando una máquina de este tipo vamos a incorporar todos los secos acá y no hay riesgo de nada porque no hay gluten para desarrollar obviamente lo vamos a dar a baja velocidad para no bañarnos pero podemos hacerlo tranquilamente a la velocidad más bajita y ahí estamos y ahora terminamos de incorporar con una espátula mira que fácil y sencillo si más fácil imposible bueno acá tenemos la preparación si quisiera hacerlo en formato de budín te va para una budinera chica y acá nos saldrán unos 5 o 6 cupcakes vamos a pasarlas acá si es más fácil ahora de trasladarlo entonces ahora con una cuchara vamos a ir llenando nuestros moldecitos acuérdate que no hay que llenar más de tres cuartas partes bueno esto lo vamos a llevar a un horno 180 grados por espacio de unos 10 a 15 minutos hasta que vos le claves un palillo y salga seco o si bueno si tenés un termómetro y querés tomar temperatura corazón debería llegar a los 85-90 grados así que vamos a llevar estos al horno y cuando salen te los muestro y vemos cómo decorar una cobertura o como se llama frosting en inglés para nuestros cupcakes de naranja de los cupcakes que hicimos sin gluten solo vamos a necesitar tres ingredientes manteca pomada azúcar impalpable queso crema y acá está la clave el queso crema no puede ser cualquiera tiene que ser un queso crema extremadamente compacto vos ya sabés cuál esos que son bien firmes los que se usan a veces para hacer sushi o que sea bien bien compacto porque si no te va a costar un montón que tome cuerpo y después simplemente hoy lo vamos a saborizar con un poquito de esencia de vainilla así que lo que vamos a hacer en un bowl es colocar la manteca si hace mucha cantidad podés hacerlo con una batidora no hay problema yo lo voy a hacer simplemente ahora con la espátula vamos a tamizar el azúcar impalpable es importante esto también podés colorearlo con algún colorante comestible ten en cuenta que a veces los colorantes ablandan el frosting así que con mucho cuidado vamos a empezar a trabajar esto como si fuese un cremado por eso es importante que esté pomada la manteca vamos a trabajar esto muy bien si la manteca está pomada enseguida se crema que se disuelva bien el azúcar por eso es importante tamizar y vamos a agregar acá ahora el sabor podés también poner la llagura de limón, de naranja, un poquito de canela quedaría bueno si te gusta y ahora viene como lo más importante que es la incorporación del queso si vos esto lo venías haciendo con una batidora que no habría ningún problema ahora vas a dejar la batidora y la incorporación del queso si o si la vas a hacer con una espátula porque si no se te puede cortar y es importante que si tu queso estaba muy frío de heladera lo trabajes un poquito antes de incorporarlo yo lo voy a poner ya lo tengo un poquito más blandito importante que respetes bien las proporciones de la receta y ahora muy despacio porque esto puede cortarse si es muy débil y muy frágil vas a incorporar el queso con un par de vueltas y una vez que lo viste ya incorporado lo vas a llevar a la heladera que enfríe bastante hasta que tome cuerpo y lo puedas poner en una manga o lo puedas espatulear así que esto así ya lo llevo a la heladera y esperamos que enfríe bastante estamos decorándolos con el frosting que hicimos que está bien frío yo decidí decorarlos rústicamente ya hice tres, ahora te voy a mostrar pero simplemente coloco arriba del cupcake un poco del frosting está bien frío ahí acuérdate que si querés lo puedes colorear un poquito y vamos a decorar acá yo tengo algunos hoy elegí algunos confititos pero pueden ser chip de chocolate un poco de coco lo que más te guste está bueno para hacer con los niños para que se diviertan o que cada uno decore su cupcake así vamos a armarte también y yo te voy a cortar uno ahora para que veas también que está buenísima la miga súper esponjoso vamos a cortar uno acá mira mira que linda la miga increíble súper esponjosa y súper húmeda así que te invito a que los hagas que le cambies los sabores que los hagas con los niños que aproveches para para que los niños participen en la cocina también si te encantó esta receta y querés llevar tus conocimientos al siguiente nivel tenemos una promo exclusiva para vos aprovecha esta súper oferta para comenzar hoy mismo desde tu casa un hobby o una profesión que te ayuda a alcanzar todos tus objetivos hace clic acá para más info y nos vemos en clases además una vez salen 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 Gracias.